Música Estamos en comunicación con Damian Ruña, Demian Ruña, el director de la película que está haciendo furor en todo el mundo, que ya algunos críticos consideran la película de terror más importante del mundo en este momento, del año, y que algunos creen que puede seguir creciendo hasta ser simplemente la mejor película del año a nivel internacional. Buen día, Demian. A este lo conozco. Vos sabés que pensé muchísimo en varias cosas que genera la película. Se llama Cuando acecha la maldad, fue estrenada el día 9 de noviembre, Demian hace rato. Vos ya hiciste una película en Aedo con los amigos, con los vecinos, que terminó comprando tela a la cadena norteamericana de cine. Bueno, mirá, en Aedo ocurre una cosa muy extraña, que es que hay muchísimos cinestras que hacemos cine de género. Están los muchachos de farsa producciones, bueno, ya no son más farsa, pero siguen haciendo cine, que ellos se empezaron en el año 92, tenían 8 o 9 años y hacían películas de zombies. Yo arranqué en el 2000... ¿Se congeló? A ver. Sí. Perdón, ¿eh? Hice Aterrados, en el año 2017, y ese fue el largometraje que me compraron de afuera. Lo compró Guillermo del Toro y un estudio de Hollywood. Estuvimos trabajando en el proyecto de hacer la remake, esas ideas que tienen los gringos de hacer una película sobre algo que ya se ha hecho. Y, bueno, después de la pandemia terminó cancelando el proyecto y, bueno, no lo pudimos concretar. Pero yo sí he filmado mucho en Aedo, he filmado mucho con mi familia, he filmado mucho con mis amigos. Pero, bueno, la peli justo que compraron, Los Yankees, no fue la que hicimos en Aedo, sino otra que hicimos con el Instituto de Cine. Pero, bueno, estuvimos por varias locaciones, Villa Tesey. Morón. Sí, Morón, estuvimos también, bueno, ya no me acuerdo dónde es tanto, pero yo suelo filmar en el oeste. Suelo filmar en, al menos en el Gran Buenos Aires, y es algo, qué sé yo, algo que, porque yo, donde yo me identifico, donde yo crecí, donde es mi barrio, entonces me gusta que transcurra ahí. Bueno, un fenómeno curioso, digamos, y bonito de sentir, de mirar. Bueno, un fenómeno que vi en el preestreno es la cantidad de gente joven, además de que había muchos amigos y demás generacionales, el fenómeno con la gente joven del terror, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando, haciendo, me voy casi al tema, pero sin irme, de esta cosa de la juventud de votar a Milei, como quien vota a un personaje de la maldad o del terror. A Chucky. Es una especie de Chucky, como diciendo, les voy a joder la vida por un rato, ¿no? Para que me den bola, o para cambiar el destino de la sociedad, o para que la gente a la cual yo no tengo acceso, me dé bola y se dé cuenta que queremos más cosas u otras cosas. No he dejado de pensar en eso desde que vi la película. ¿Cómo ves eso? Ese amor sobre el terror. Sí, yo justo, Martín, te escuché ayer con Greco, y me dejaste pensando con eso. Yo, por ejemplo, bueno, sí, a diferencia de yo, vengo de pasar la peli en otros países, en festivales y eso, y lo que noté ahora en Argentina es, digamos, algo súper bueno e increíble, que cómo bajó el promedio de edad de los chicos que fueron al festivales de cine de Mar del Plata. Eran todos pibes de 22 años, increíbles, fascinados con la película, con ganas de ver, y también de ver esta peli. Y apoyando al cine argentino también me da esa reflexión, digo, pucha, y de todo esto, hay muchos que van a votar a mi ley. Sí, y es un poco, sí, trazar ese paralelo de que tal vez todos están un poco jugando con esto, con el espanto. Y cuando uno ve una película de terror, es eso, es, en realidad estás jugando con que lo espanten, están diciendo, desafiando al director, desafiando a los que hicieron la película, a ver si logran espantar o no. Y esto, bueno, pero la sed es de la seguridad de tu sillón, está, de sentadito en tu casa, o en la butaca del cine, y volviste a tu casa y seguí con tu vida. Y acá pasa eso, pasa un poco, me parece a mí, esa idea de jugar con este personaje siniestro, porque es una figura de un personaje diabólico y se vende como tal, y mucha gente joven lo compra eso, y hay una especie de cierto juego, ¿no? De cierto juego también con muchos, de diciendo, ah, mirá, hasta dónde podemos hacer nosotros, hasta dónde podemos empoderarnos con este tipo, para hacer sufrir a los hipotéticos políticos corruptos que están destruyendo al país. Y ese juego se torna muy peligroso, y es lo que yo sí siento, que se está jugando con el espanto, y a través de los medios de comunicación están manipulando eso, y es algo medio, digamos, sí, da miedo, da terror, y yo lo único que espero, bueno, es que la peli no termine mal. Bueno, se habla en algunos círculos de que ya tus películas son películas de autor, digamos, que no es solo un género como lo hace la industria americana, digamos, que ya tiene como un modelo, sino que vos construís varias cosas significantes a la medida que avanza, ¿no? Te metés en la vida cotidiana, mostrás un país desde el campo, que me imagino que en algunos lugares del mundo será original, generará un tipo de sorpresa, con gente muy común, además, y, digamos, muchas veces le perdonás la vida al que recibe el impacto del terror. Como para decir, bueno, pero no es solo, no es gran guiñol esto, también hay otros pensamientos, otras sensaciones, ¿no? Sí, yo, es rarísimo porque, a ver, al menos yo en mi cine, en todas las películas que tengo, intento ser genuino, intento contarlas desde mi visión como argentino, en algunas puedo poner algún subtexto, en esta película mismo, como si se puede leer tranquilamente como la maldad en realidad es la propagación del fascismo en la cabeza de la gente y hacia el final de la película es el mal que se lleva a una nueva generación hacia un destino incierto en el cual lo tenemos que imaginar nosotros. Hay películas y hay, digamos, historias que te permiten hacer una reflexión extra y otras que no te permiten. Se vuelve a ralentar el sonido, ¿no? Sí, conmigo mismo y que son, desde mi punto de vista, una persona simple, un chabón que tuvo que elaborar mucho para llegar a hacer cine y lo trato de que sea natural, o sea, no impostar, pensar que es una película para que se venda en todo el mundo. No, yo lo hago desde acá, desde mi país, con mi gente, con mi idioma, con mi calle, mi paisaje, mi forma de hablar. Y eso, obviamente, cuando lo ve en algún extranjero, siempre y cuando la película esté buena, porque puedo hacer todo eso y después la película es un desastre y no va a tener eso. Y después, sí, obviamente, cuando lo ve un extranjero le llama un poco la atención eso. Le llama bastante la atención. Y es muy gratificante a mí saber que la película hoy, o la peli, bueno, un poco lo decía vos, Martín, está toda la segunda película más popular de Halloween a nivel global, o al menos eso es lo que transmiten las páginas que tienen esa información. Lo cual es una locura que una película, Halloween es el circo inventado por los yanquis, una película argentina en nuestro idioma, encima está hecha en medio del campo, con paisano, esté en ese nivel. Pero bueno, habla bien del cine argentino, habla bien del talento argentino, de todos los que trabajan en la peli, y habla sobre todo bien de la potencialidad que tenemos nosotros. Que se puede hacer esto y que podemos llegar a competir. Tenemos que creer. Yo creí siempre, yo creí siempre, y tengo incluso, un día voy a publicar los videos, y cuando arranqué mi primera película hace 15 años, y decimos, podemos hacer este cine y competir. Podemos hacer este cine y estar a la par de otros. Tenemos que creer un poco. Es así. Además, la tradición gauchesca nuestra tiene mucho de esa cosa fantasmal y de los mitos terroríficos. Sí, los mitos populares. El lobisome. La corrienda. Sí. Un montón de estos monstruos, la luz mala. Un montón. Y tenemos, incluso cuando yo la estaba presentando en Canadá, en Estados Unidos, a ver, yo el mito de esta película lo inventé, lo fui creando, pero todos asumían de que era una leyenda argentina, una leyenda latinoamericana, y querían que le explique un poco más de esta leyenda, cómo es realmente. Y yo digo, no, esta leyenda no existe. Lo que pasa es que hago entender que existe, pero no existe. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones y un orgullo para los argentinos que haya gente como vos. Y bueno, eso le debe dar miedo a algunos, que nos quieren someter más fácil, que acá la gente tiene con qué. Sí, sí, yo lo que quiero es que le dé ánimo primero a los cineastas que empezaron cuando yo empecé, cuando tenía 20 años. Hay muchísimos cineastas muy motivados, muchísimos actores muy motivados, que ven la peli y dicen, ah, bueno, mirá, es un orgullo que se pueda hacer esta película acá en Argentina. Yo cuando arranqué, primero decir que hacía películas de terror, era mucho mejor decir que hacía pornografía, películas porno, porque ahí uno, el que lo escuchaba entendía que ganabas plata. Ahora, yo decía, hago películas de terror en Argentina, primero era, hacer películas en Argentina es rarísimo, y de terror existe, una pregunta, y de terror existe. El descreimiento que había, yo cuando estrené mi película Aterrados, el primer comentario que me llegó al tráiler que publicamos fue, si es Argentina es mala, me pusieron. Y aterrados la vendimos a Estados Unidos para hacer un primer con el ganador del Oscar. Poder romper eso, poder romper esa especie de designio de una cultura que está colonizada, y poder decir, mirá, ya a partir de ahora no va a decir nadie si es una película que quiera ser lo que hacen los yankees, va a ser mala, eso ya lo rompimos con esta película. Felicitaciones que tenga, que siga dando vuelta por el mundo, que tenga el éxito que se merece, y vos también, bueno, ya lo tenés, así que, además sos una persona que sigue rodeada de sus amigos, de la infancia, que seguís disfrutando de tenerlos en este estreno, y de ser un tipo de aedo del barrio. Así que también felicitaciones por eso. Bueno, gracias Martín, un abrazo para todos, y decirle a la audiencia que aprovechen que la película está en los cines, que vaya a verla en los cines, que la necesitamos, y es el mejor lugar para ver esta película. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. De nada. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.